Es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente, de los Q-Schoolers. A mí, como me gusta mucho el cine, y una vez oigo podcasts de videojuegos y oigo un montón de cine, y creo que 500 pesetas, dos días, tres euros, un par de días, o tres. Entonces, entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarilleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura, ya. Por cierto, ya confesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, por supuesto, no lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Bueno, ¿qué tal, amiguetes de lo desconocido? Bienvenidos a un top más. Un top más aquí dentro del canal. Y hoy con Jaime, de MSX Land, que hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal, Jaime? Hola, buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal, hombre? Pues sí, desde aquel directo que hicimos, bueno, y después aquellas veces que participé y tal, pero bueno, estuve muy ocupado. Estoy ocupado. El canal va como va. Bueno, estoy subiendo algunos vídeos, pero así a volte pronto, haciendo así cosillas que compro y tal, pero nada. He editado y como te comenté, ando en la de con las cosillas, y bueno, hasta junio no podré volver otra vez. Entonces, claro, mi actividad también en el resto de canales, pues no puedo participar todo lo que quisiera. Pero bueno, hoy era necesario estar aquí, porque hablando de MSX, pues mejor que mejor. Te agradezco, pues que me invitaras, por supuesto. Efectivamente, bueno, que sepáis el canal, bueno, ya lo nombré antes ese MSX Land. Daros un guardeo, porque además ahora estás ampliando la información. Bueno, cuando se vea este vídeo, seguramente ya tendrás muchos más vídeos subidos de temáticas diferentes, bueno, de Comodores 64, Comodores Amiga también, el tema del Bartop, que te está quedando de putísima madre. Yo creo que merece la pena echarle un veo, aunque ya casi todos lo conoceréis, pero si hay algún despistadillo, yo de todas maneras aquí abajo en la información del vídeo pondré el enlace directo al canal. Sí, Jaime. Pues nada, nada, que también viene a seguir dos en camino, un Panasonic, y bueno, esto no para, esto no para. O sea, que ahí andamos, ahí andamos. eBay es muy tradicionero y el Paypal y el Click es también muy estudiado. Entonces, nada, las compras se amontonan, ¿sabes, Marcos? Es muy jodido esto. Dímelo a mí, tío. Yo del eBay me tuve que quitar hace ya, hace unos años, porque era una barbaridad, tío. En el momento que se empezaron a disparar los precios y tal, me empecé a quitar, tío, pero hubo ahí un momento que yo tenía, al cartero lo tenía abrasado, tío. A mí también. La cartera de aquella, en aquella época era una cartera, tío, y la tenía abrasada. Decía, joder, todas las putas semanas con material, tío. Sí te comento, a mí el Comodoro que me compré, ¿cuánto era? Bueno, la amiga eran 18 kilos de material, porque viste esto lo que me vino, ¿no? Una burrada. Y eso vino por correos. Y la tía cagándose en todo la cartera. Después el Comodoro pesaba 12 kilos, porque era una caja enorme, con 80 juegos originales, tal, también cagándose en todo, tío. Entonces tengo la cartera y mi casa también amargada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Sí, eso es. Es brutal, pero es verdad que, joder, hubo una época ahí atrás, hace unos años, que todo era baratísimo, tío. Y luego, pues la facilidad que dices tú, es tan simple como darle al botón, que no tienes que... Sí, sí. Y ya... Bueno, pero es que ahora es un desfase, mira, te cuento. Nemesis 3, que fue uno de los juegos que me tiró mi madre, ¿no? Porque yo ahora, para esto uso el Mega Flash Ronde Pazos, que es lo que lo conoces y tal. Sí. Porque yo creo que para MSX es imprescindible, porque un Space Mambo 300 euros, como vi yo, que se vendió en una subasta, o el Nemesis 3, 250 euros, un cartucho, tío. Realmente es una animalada absoluta, porque dos cartuchos que te valen 600 euros, bueno, es que esto está súper, súper caro, súper disparado y es primitivo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, tío, antes de quitarme yo de este tema, yo tenía las Ninja 2 para... el de CPC, el original, lo conservo de la época, pero, claro, eso no viene con la máscara ninja y con la estrella. Sí. No viene. Y dije yo, joder, estaba bien hacerse ya con este, ya si fuera a verse un Comodoro, no tengo Comodoro 64, pero solo por coleccionar el juego y tal, y vi uno, tío, vi uno una vez, y digo, ah, pues este, yo qué sé, yo me... Bueno, supongo que, igual que yo, que haremos prácticamente todos de fijarnos un límite de pasta. Sí, claro. Cuando vas a pujar. Vale, yo no recuerdo, pero sé que lo había puesto así, bueno, alto. Alto no sé decir, a lo mejor 30 euros o algo así, ya bastante alto para lo que se destilaba en la época. Me cago en todo. Vale, iba de puta madre, toda la semana bien, pim, pam, pim, pam, pim, pam, tío, y llegar fue como en la última hora, yo qué sé cómo fue la historia, tío, y se disparó aquello. Sí, me madró. Sí, me madró. 200 euros, y digo, me cago en todo, voy a ganar los cojones, claro. Sí, sí, a mí me pasó con un MSX2, un modelo que quería, que muy guay, hasta las últimas dos horas, 60 euros, de repente, 180 euros. Dije, nada, nos quedáis. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Pero yo uso una técnica que me tiene funcionado bastante bien, que es, hay que echarle muchos huevos, que es irte a mil anuncios, ¿sabes? Es irte a mil anuncios. Ahí hay gente que vende las cosas, pero no sabe lo que vende, quiero decir. Sí. No es que no sepa lo que vende, lo tiene guardado, como pasó a mí con Comodoro 64, lo tenía guardado, era de un tío que se estaba haciendo una mudanza y tenía mierda, entre comillas, en la guardilla y se quería deshacer de ella. Y yo tuve la suerte de aparecer en el momento adecuado y el tío me dijo que me lo vendía por 80 euros todo, casete, ordenador, caja, tal, y 80 juegos originales, que también me lo regalaba, que en total los iba a tirar. Entonces, con envío y todo. Y claro, tienes que ir a ese tipo de sitios porque en eBay sabes que todo el mundo juega al mismo juego y es imposible. Y ya no hay marcha atrás en eBay. Sí, esto, yo, no sé si vosotros tenéis por ahí, es que, no sé si el periódico es global o es solo de aquí de Asturias o no sé cómo es. Hay un periódico aquí, bueno, o había, ahora yo no sé si se editará todavía en papel o, bueno, se llama o se llamaba El Cero y es un periódico solo de anuncios, solo como si fuera ahora todas estas páginas eso de mil anuncios de segunda mano, de no sé qué, lo mismo, pero en periódico físico, vamos, en aquella época. Y en periódico físico, ojo, no, y había también página en aquella época había página y yo, tengo que mirar a ver si existe eso todavía. Y bueno, en aquella época que estaba yo también arramplando con mierda y vengo a comprar juegos y comprar historias, pues vi un anuncio de un tío que era de aquí, bueno, de un pueblo, es como a media hora de aquí, de otro pueblo, de Trubia, exactamente, donde está la fábrica de armas. Y nada, por 20 huracos, tío, dos espectros con pistola, joystick y la virgen, sin juegos, bueno, dices tú, por eso no te enseñan hoy en día ni la caja. Claro, 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 es verdad. Pues por eso te digo, aquí es de tipo de, ahora, arriesgar, porque te pueden joder, porque claro, no haber Paypal ni ningún tipo de garantía, pues te arriesgas, pero yo, mi experiencia es muy buena, Marco, sabes, en mil anuncios y segunda mano. Hay gente que tangará, sí, no sé si utilizas ese término por ahí, o sea, que puede engañarte, pero, pero, te pueden tangar, pero a mí, desde el momento, todo ha sido positivo. De hecho, me compré una tía andaluza, cuatro piezas, tres megadrides, una Super Nintendo, varios juegos, todo 50 euros, y estuve regalando, le regalé a Spota la megadrides completa, con juegos, claro, me vino una caja enorme, tío, con cosas por 50 euros, pero en mil anuncios, claro, es flipar. Es flipar, tío. Y, bueno, pues, antes de empezar a meternos en el ajo este, que lo preguntamos a todo el mundo, en este caso, como el sistema es de MSX, y aprovecho también, antes de que se me olvide, para decir a la gente, que todos aquellos que queráis participar, al igual que hizo Jaime, al igual que hicieron muchísimo más gente, incluso gente, que hay veces que ni siquiera comenta, o comenta muy poco, y se animaron a participar con nosotros, pues, haced lo mismo, mandadnos un, un privado, al Twitter, al Facebook, a, bueno, hay 20.000 sitios, o por el YouTube, hay 20.000 formas de contactar con nosotros, y decís el sistema, cinco juegos, no hace falta que los deis colocados, solo es para capturar un poco, hay dos minutillos de gameplay, para ilustrar un poco, la charla que tenemos, y nada más, el sistema al que queráis, de cualquier época, como si queréis, yo que sé, de la Playstation 2, da lo mismo, vale cualquier sistema, de cualquier época, y un top 5, y animaros a participar, que no comemos a nadie, bueno, empezamos ya, de verdad, ahora sí, Jaime, ¿cómo llegas a, tú al MSX? ¿Cómo te llega? Bueno, pues, una Navidad del 84, no, del 84 al 85, esas Navidades, pues nada, mi padre se presenta con un Philips 8000, 800020, recién comprado, en la tienda de electrodomésticos, distribuidora de Philips, fue así, me vino con monitor, 50 juegos, en que Philips, pues mandaba, o enviaba con el ordenador, ¿no? como regalo, y nada, fue una máquina, que durante varios años, para mí, fue el peor sistema, de todos, porque claro, compraba casete, tras casete, tras casete, y fue realmente, una experiencia desastrosa, hasta que cayó en mis manos, por primera vez, pues un cartucho, el MSX3, y bueno, todo cambió radicalmente, y de ser el peor ordenador, a ser el mejor ordenador, de 8 bits, y nada, a las pruebas, me remito, no por ser el MSX3, sino por muchos más juegos, que fueron desarrollados, para este, maravilloso sistema japonés. O sea, que a ti no te vino, tú no hiciste la, por ejemplo, mi teoría de culo veo, culo quiero, te vino impuesto, o sea, te llegaron a casa con el ordenador, y a correr. Te comento, mira, esto lo comenté también, por ahí, en otra parte, pero bueno, después de misa, nos íbamos a casa de un amigo, ¿sabes? Los domingos, y todos mis colegas, tenían un ordenador, yo me acuerdo perfectamente, que uno tenía un Commodore 64, que le había traído el hermano de Madrid, que estaba estudiando Teleco, ¿sabes? en Madrid, y se lo trajo, el hermano controlaba de ordenatas, y tenían pasta, vale, y se lo regaló, bueno, y lo tenía con, me acuerdo con el Comando, fue el primer juego que vi en un ordenador 8 veces, imagínate, para mí lo que fue, porque yo tenía el videopack de Philips, no sé si te suena, el G7000. Sí, 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 la consola esta, que esto era la consola que se podía como convertir en ordenador y todo eso. Sí, tenía un cartucho que adaptaba, tenía un teclado de membrana, y se transformaba en ordenador. Pues bueno, lo mío simplemente era lo que era la consola de Philips, porque mi padre compraba en el mismo sitio todo, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo era Philips, y en el mismo lado. Y, porque vivía en un pueblo, iba a Orense, no sé, la provincia de Orense, iba a la ciudad, y ahí compró la tele también, que era, bueno, y claro, yo jugaba ese tipo de juegos que eran, bueno, rudimentarios, pero bueno, la consola, para ser del 78, era una consola bastante avanzada, ¿sabes? Para la época. Y claro, el primer ocho que vi fue el Commodore 64, y el Comando en concreto, y el Pit Stop. Y bueno, ver el Comando con esa música y esos gráficos, para mí fue impactante. Fue una bofetada, decir, ¿qué es esto? Y bueno, también Cate Orde Andrés, como creo que es el segmento 28, el Amstrad, también. Y, y bueno, y esa es mi experiencia, bueno, y el Spectrum también, pero bueno. Y hasta que, tanto ordenado de mis amigos, que bueno, de pesado, fui a mi padre, dale que te pego, tráeme un ordenador, tráeme un ordenador, tráeme un ordenador, y esas navidades que en este momento, me apareció con el MSX, porque claro, en el sitio donde usualmente compraba, es el que había. Había MSX. Sí, aquí, yo recuerdo, aquí en el pueblo, aquí vendían MSX, que bueno, en aquella época, claro, era un pueblo, lo solían vender, en una mueblería que hay aquí, que bueno, que vendían también lo típico, no solo muebles, electrodomésticos en general, televisión, es lo típico, en everas y tal, y aquí vendían MSX. Yo me fui al pueblo de al lado a comprarme el CPC, tras la barriga consecuente, lógicamente, para dar la vara en casa, del ordenador también. Pero me tuve que ir al pueblo de al lado, aquí sí que había MSX, tío. Y posiblemente fueran de Philips, también. No te sueltes ir la marca, pero posiblemente fueran. Casi, casi en el calado oscuro, Marcos, no te faltó nada, pero esto es que la verdad es la otra parte. Tenía un colega, tenía un colega, no, perdón, tenía un colega, dos colegas, lo que pasa es que uno duró poco con él. Y el de... mi colega que ahora vio en Gijón, ese sí que igual era Philips, tío, y el otro no, debía ser algún Sony, algún tipo de Sony, o Sani, o... no lo recuerdo, eso sí que no lo recuerdo, tío. Pues yo te comento una cosa, yo donde vivo, somos un pueblo de 5.000 personas, y había la leche de... Como aquí, tío, como aquí. Mira, pues hasta en mi pueblo había un tío con un MSX2, mira lo que te estoy diciendo, tan difícil de ver, pues me acuerdo de ir a su casa, mira, me compré un MSX, y claro, un MSX2 de Philips, que me quedé alucinado al verlo, y bueno, y varios MSX1, bueno, tenía varios amigos míos también en ese ordenador, que después fueron comprando. Un Sony, me acuerdo, un Canon, también había por ahí, bueno, y el mío que era el Philips. No, si yo siempre, bueno, supongo que será depende del lugar, me imagino, esto irá por zonas. Aquí, es un par de ellos, había por lo menos de MSX, que tampoco era tan claro, pero sin embargo, yo jamás vi a nadie con un Comodoro, jamás, nunca vi un Comodoro, y solo lo conocí a través de emulación, pues fíjate los años después, nunca jamás vi a nadie, que lo mismo hasta lo había, y yo no lo conocía, yo qué sé, pero en estos pueblos, Jaime, que somos tan pocos, bueno, vamos a decir que nos conocemos todos, pero bueno, bueno, más o menos, y los que nos movemos en el mundillo, claro, que no tenía el Spectrum, tenía el otro, el Astra, no sé qué, pero en el colegio, nunca, nunca, claro, el Comodoro también solo vi este, quiero decir, pero bueno, lo tenía aquí en el pueblo también, quiero decir, tuve la suerte, la verdad, todo el mundo tenía ordenador, MSX, ya te digo, en un pueblo tan pequeño, vi bastantes, vi muchos Spectrum, porque casi todos los gente de la vida tenían ordenata, ¿sabes? AstraZPC, incluso, el Schneider, que era compatible con el AstraZeneca, AstraZeneca, ¿no sabías? Sí, es cierto, claro, pues un amigo mío, un amigo mío tenía el Schneider, mira tú, que era compatible con AstraZeneca, sí, sí, y jugar en su casa, sí, 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 la verdad, que fue muchísima suerte, fue el boom, ¿sabes? de cuando, de los micro 8 bits, se vendían muchísimo, y yo creo que cogí el momento adecuado, fue ese en el 85, el 86, esa época, fue cuando pegó realmente, en España, el boom, empezó esta, la famosa edad de oro, es decir, realmente llegar arriba y tal, sí, sí, lo cierto es que, sorprende, que siendo aparatos que no, bueno, el Spectrum, por ejemplo, sí que era más barato, pero, hablando de MSX, de AstraZeneca, de Comodoro y tal, siendo aparatos que eran muy caros, eran muy caros, el CPC, con su monitor y todo el CPC, costaba un pastizar, me acuerdo que, a mi padre, el mío, como monitor, el Philips, 90.000 pesetas de la época, 90.000 pesetas, era el sueldo de una persona, un mes, ¿eh? Sí, la igualdad. Sí, el mío costó, y era el de cinta, ciento, no sé cuánto, doce mil, catorce mil pelas, una cosa, una barbaridad, y sin embargo, hombre, no vamos a decir que lo tuviera todo el mundo como hoy en día, que todo el mundo tiene, ya si no tienes ordenador, tienes el teléfono, una tablet, todo lo que sea, pero sí que había mucho, ¿eh? Y eran aparatos que, joder, y los sueldos que había en la época, más por estos pueblos, tío, que la gente vivía de lo que vivía, y sí que había muchísima gente que tenía ordenadores en casa, ¿eh? Sí, sí, muchísima, ya te digo, es todo el mundo, yo me acuerdo de todos mis colegas de, mira que eran colegios grandes, ¿no? No como ahora, que está todo, bueno, que los colegios de mil alumnos, ahora habrá 100, 200, como mucho, pero ya te hablo, de colegios grandes, porque era lo que te movías, o instituto, pues todos los chabanes tenían ordenadores, si no era uno, era otro, si no era un espectro, ni un espectro era un astro, si no era un astro era lo que fuera, un MSX, ya te digo, hasta lo regalaban con enciclopedias, un amigo mío, le llegaron a regalar un dragón, mira lo que te digo, Marta, el dragón, es ese que me acuerdo de uno que había sacado el ordenador al comprar la enciclopedia para hacer los trabajos en la escuela y tal. No, aún lo tiene en casa, acabé el otro día y dije, pero se llama Manuel, fue un amigo mío, ¿sabes? Después nos decidimos a comprar la Megadrive juntos, nos fuimos en autobús, bueno, esto es una batallita que me ha dado mucho, llegamos a un bus y nos hicimos, nos hicimos dos horas en bus para ir a comprar la Megadrive con el pack del Alteredis, tío, ¿sabes? Cuando hicimos el salto de los 8 bits a los 16, estábamos entre la amiga o la Megadrive y le dije, tío, vamos a comprarnos algo para jugar y pasarlo bien, que la amiga veías el ordenador como para jugar, también para trabajar y tal, y dije, déjate de historia. Y la verdad, Marcos, después la amiga lo compraría más tarde, unos meses más tarde, tampoco va a ir a pensar mucho más tarde, pero tengo que reconocer que para jugar la Megadrive fue la consola que más provecho le quité, y más me alucinó y más me enganchó, tío, de verdad, fue la consola, el aparato doméstico para jugar, más increíble y que más me impactó nunca, porque fue un salto tan tremendo, ¿sabes? Porque, aunque no fuese igual a la regla, tú pensas, como no podías comparar exactamente aquellos gráficos y el sonido, te hacían creer que estabas ante una recreativa, después te dabas cuenta de que no, que le faltaban cosas y tal, pero bueno, tener eso en casa, conectar a una televisión, después de pasar del MSX, eso era brutal, brutal. Era un salto, un salto criminal. Siempre lo digo, Jaime, que hoy en día no son tan perceptibles los cambios, y esto no lo puede imaginárselo la gente que no haya vivido la época, como el salto de los 8 a los 16 bits, es que es un abismo, pero tremendo, es que es una cosa, es que no se lo pueden llegar a imaginar a alguien que no lo haya vivido, porque es que es tan brutal, que no tiene parangón, yo no lo sé, yo un salto así, hombre, bueno, de las 2D, a lo mejor si me dices 16 a los 32, cuando los 3D y tal, vale, sí, ahí sí que hay otro salto también brutal, pero a partir de ahí ya se empieza a difuminar un poco la línea, que ves diferencias, porque hoy en día pones un juego de estos a Playstation 4, y ves diferencias con los anteriores, pero no son diferencias tan criminales, tan sangrantes a nivel tecnológico. Y tan cualitativas, es decir, que no es tan, no te pegas de esa bocetada, decir, ¿qué es esto? Claro, no, no, porque imagínate jugar yo al Street for Rage, tío, con esa música, Yusof of Zero, tío, después de, jugar a muchos juegos de MSX sin sonido, a Port del Spectrum, tío, cuidado, cuidado, porque yo no estoy diciendo que el Spectrum sea un mal ordenador con esto, cuidado, que tiene juegos que quien le diera a MSX tenernos, como Raiden Island, todos estos, pero claro, MSX tengo que reconocer que es una máquina mejor, que se pudieran hacer mucho mejor las cosas, y bueno, pues el salto ya te digo, fue tremendo tener una Megadrive en casa, y cómprate un cartucho, y bueno, y alucinar, alucinar. Y sonar, el sonido y todo, bueno, es que es una cosa, era fuera de serie, aquello yo no daba crédito, tío, yo con el Amiga, es que no daba crédito, es que no hay comparación posible, es que son años luz, una máquina de la otra, pero bueno. Y eso que creo, y ya me paro, porque podemos hablar de la matita, y eso que creo, siendo un poco egoísta, creo que de MSX, pues a un partido con un poco más de referencia, en el sentido de no ser el salto tan grande, porque claro, yo jugabas un cartucho de MSX, tenías unos gráficos chulísimos, como es un sonido alucinante, quiero decir, quiero decir, que no había ese salto de, que podía ser no tan grande, ¿sabes? No sé si me entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Porque en Japón, también pasa algo parecido, la gente no lo flipó tanto, del cambio de los ordenadores, a las consolas domésticas, porque tú con MSX, podías jugar a juegos, con scrolles cojonudos, un sonido bestial, el SCC, ya tienes visto los vídeos, es alucinante, tío, y unos gráficos también muy guapos, y no era tanto salto, pero aún así, realmente, pues me impresionó, comprarme una Mega Drive, y después me compré la Super también, pero bueno, tengo que recordar que a mí la Super ya no me enganchó tanto, pero bueno, eso es el triste. Yo fui de Super Nintendo ahí, pero... Ah, bueno, bueno. Yo hasta Sega, hasta Drinkas, hasta Drinkas no, no tuve una consola, no tuve una consola de Sega, sí señor. Yo tuve la Saturn también y tal, bueno, ya ves, esas divisiones que teníamos. Yo me equivoqué con las, la Saturn me equivoqué, tengo que reconocerlo, que siendo buena consola, pues me perdí mucho los juegos en la Play, que rompieron. Yo también lo reconozco con la Nintendo 64, comparado con la PlayStation 1, vale, que técnicamente era más potente, pero no había color, no había color en el catálogo, en los juegos, ahí fue cuando ya empecé yo a renegar un poco de Nintendo, digo yo después, que vale, a mí Nintendo es la NES, y Super Nintendo, y se acabó. Ya está. Y a partir de ahí, Nintendo a lo suyo, y yo por mi camino. Bueno, nada, que nos estamos en, bueno, y lo que tenemos, lo que podemos contar aquí, batalla. Vamos, si quieres, a meternos un poco en harina, que ya sabéis, esto va del 5 al 1, para darle un poco, un poco de emoción, y nada, si te parece, vamos a darle ya. ¿Qué nos traes del número 5? Bueno, antes de nada, Marcos, quiero decir una cosa, miren, todos mis tops que haga durante mi vida, hasta que me muera, siempre van a tener el número 1 al mismo videojuego, o sea que, esto lo digo como precedente, por si alguien alguna vez, va a hacer otro top en algún lado, que ya sepa que el número 1, siempre va a ser el mismo juego, y vais a entender por qué, porque se han asociado, pues, temas sentimentales, temas de morriña, como decimos aquí en Galicia, y también temas técnicos, porque me hizo alucinar con el maquinillo que tenía, entonces nada, esta acotación, y ahora comenzamos. Con el número 5, bueno, pues con el número 5, vamos a hablar sobre un juego, que me hizo descubrir por primera vez, lo que era un RPG, y se llama Golbelius 2, es un juego del año 1988, y está desarrollado por otra grande, porque todo el mundo, siempre dice lo mismo Marcos, aún lo escuché hace poco, y tuve una conversación, bueno, con este chico, pues, que al final me dio la razón, y no lo pretendía, pero es así, que decía que MSX sin Konami, no hubiera sido nada, no, yo lo que digo es que la sombra de Konami, fue tan grande en MSX, y además, que ningún ordenador 8 bits, tuvo la suerte de tener una compañía como Konami, esa es la diferencia, no es que solo juega Konami, no sé si podéis entenderme el matiz, quiero decir, fue tan grande, tan grande, tan grande, que engulló al resto, pero es que debajo existen compañías maravillosas, con juegos alucinantes, y una de estas compañías es Compile, Compile, pues, es la que desarrolló, como digo, este magnífico RPG, que llegó a mi mano, un cartucho que me compré, a través de Mailsoft, y bueno, la primera vez que me llegó a mi, pues, dije, ¿qué es esto? Y nada, me quedé flipado, porque tiene unos mapeados extensos, es súper similar, o del mismo corte que el Zelda, ¿sabes? Sí, sí, tiene un, tiene cierto parecido, sí, bueno, cierto parecido, salvando las diferencias, pero bueno, lo podéis ver, estar apreciando ahora en las imágenes, pero bueno, yo creo que la gente de MSX se acercó a los RPG, a través de Golberius, porque toda la comunidad, bueno, lo tiene ahí arriba, ¿sabes? Como uno de los mejores juegos de MSX, los de NES, a través de Zelda, vale, pero nosotros los que llamamos el MSX, pues, fue el juego que nos hizo descubrirlo, y bueno, yo creo que es un juego, pues, que rompe, ¿no? Y que muestra que el MSX tenía un catálogo maravilloso en Japón, ¿no? De multitud de géneros, y se intentaba innovar, ¿no? Y es una muestra, es un juego, hablo de Golberius 2, porque es un juego para MSX 2, que lo explota muy bien al ordenador de 8 bits, a la segunda generación, y que está basado en el Golberius 1, pero más que ser una continuación, es un remake, ¿sabes? Porque decidieron sacarlo, después de que se adaptara Golberius, a la Master System, y tuvo tanto éxito en la plataforma de SEGA, que con Pilgrim decidió hacer esta segunda parte, que realmente está disfrazada, porque es, como te digo, un remake, porque la historia es casi la misma, es sobre, que Eresis, no sé si te suena, Eresis, que me suena así de algo, Eresis, tiene que salvar a la princesa, que está en manos de unos diablos, etcétera, etcétera, y bueno, tiene que ir al valle, etcétera, etcétera, y bueno, tienes que descubrir, bueno, pues cuevas, después de repente también cambia, desde ese plano semifenital, ¿sabes? Que aparece el personaje también, después pasas a planos verticales, horizontales, o sea, que es un juego gráficamente muy cuidado, que la música cambia, en esta segunda parte, cuando coges un arma, tiene un diferente tipo de música, etcétera, etcétera, para mí es un juego muy chulo, y tiene como características técnicas especiales, que aprovecha el FM pack, ¿no? El famoso sonido en FM, o sea, que yo creo que es una... Tiene buena música, sí, bueno, ya que en el gameplay podéis ver, no me entero de nada, porque el cartucho que cargue es en japonés, que poco puede hacer, aparte de rular un poco por el mapa, para atrás y para adelante. El Goldenus 2 son disquets, Marcos, son disquets, sí, el Goldenus 1 es un cartucho, sí, pero el Goldenus 2 son disquets. Ah, vale, sí, 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 ahora que lo dices, sí que me acuerdo, esto lo grabé hace tiempo, sí, son disquets, efectivamente, son disquetes, son disquetes, pero bueno, que está en japonés, lo podéis ver ahí los textos perfectamente, pero hablando de japonés, hablando de japonés, te comento, yo después de la época en la que estuve en impas, ¿no?, de dejar el MSX, este Goldenus 2 lo descubrí, pues, cuando volví otra vez, ¿no?, a darle caña al MSX, ¿por qué? porque encontré una traducción al español, al castellano, que, claro, claro, hay una traducción en castellano que me volvió a enganchar bestialmente, y nada, ya la primera parte, pues, me tuvo en japonés, me lo que era, que no tendría a hablar de muchas cosas, ibas intuyendo, ¿no?, infiriendo a través de lo que pasaba, pero bueno, con la traducción fue maravilloso volver a jugar, entonces anima a todo el mundo a que le eche una partida a la traducción. Sí, muy importante, porque, aunque yo, yo, a mí, particularmente, ya si no está en, en, en castellano, yo por lo menos sí que agradezco que esté mínimo en inglés, sí, para enterarme del juego, soy, yo, al menos, no soy un experto en el idioma de Shakespeare, Jaime, pero, pero bueno, se entiende, el haber pasado por el Amiga, me, y, y buscarme juegos de estos complejos, tipo RPG y tal, te hace buscarte la vida, pero muy mucho, y, y ahí aprendí vocabulario, pero que no veas, tío, o sea, 20 veces más de lo que pude aprender en el instituto, pues mira, la Amiga, la Amiga ha valido de eso, tío, el, siempre ha valido de eso, pues eso, pues eso, que, que la traducción es importante, claro que sí, y más en un juego de estos japos, claro, porque no, no queda otra, no queda otra. Sí, nada, aquí tenemos, lo que tenemos es el, unos gráficos de puta madre, un colorido muy bueno, guau, un colorido. Muy, muy bueno, y aparte, bueno, que tiene una presentación alucinante, que es realmente guapa, guapa la presentación, que tiene un sonido FM, que también, si no tienes el FM, tiene una banda sonora en PSG, quiero decir, que no es necesario tener el FM en el MSX2, para jugar, porque también, lo puede jugar en MSX2 Plus, y aprovecha un poco más, lo que es el colorido, ¿no?, del, del ordenador, pero bueno, que es un juego muy completo, y tionográficos cojonudos, danos cuenta que es, un juego de 8 bits, que, sí, que está muy currado, muy currado. Muy currado, vamos a lo de siempre, Marcos, en Japón, tenían cariño a la MSX, y las cosas, las hacían bien, y aprovechaban el ordenador, como, como Dios mata. Sí, aquí en Europa, y en España en particular, bueno, ya sabemos lo que, lo de siempre, en España, digo, por las empresas españolas, sabemos lo que pasó, y bueno, fue una auténtica pena, os tuvisteis que comer ahí, tras, por, tras, por, tras, por, de Spectrum, y, que a ninguno nos comimos también en CPC, pero bueno. Y en Amiga, y en Amiga de Atari, muchos. También, también, de Atari nos comimos bastantes, ahí desaprovechando la máquina al completo. Pues, yo no sé si quieres agregar algo más de, de, de este, de este juego, o pasar al, al siguiente escalón. Por nada, que lo recomiendo a todo el mundo, y que le eche un, un ojo, porque yo estoy seguro que le guste este tipo de juegos, que lo va a disfrutar muchísimo, y, sin encontrar la traducción, bueno, pues os ponéis en contacto conmigo, os lo paso yo sin problema ninguno en el canal. ¿De acuerdo? O sea, que no hay ningún problema. Y, bueno, que es una aventura fascinante, y, y bueno, que me mola mucho. De, por algo tengo yo mi nombre artístico aquí en YouTube, que decís, que es el personaje principal de Volvelius, el héroe. Ahí está, que va ahí como un poco peinadete, bueno, me va a decir a lo Dragon Ball, sí, no sé, como esto, muy manga, ¿no? Con los pelos ahí verdes, y así como... Estática, Estática, Japo, tío, a tope, tío. Sí, a tope, a tope, es impresionante. Sí, bueno, es que se curaba unas presentaciones, tío, que eran brutales, tío, esta gente en Japón con el MSX. Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien, ahí la verdad es que lo trataron bien, como bueno, al nivel que tiene la máquina, claro, que es de lo que se trata, de tener una máquina e intentar sacarle provecho. Es que Marcos, tenemos que entender que el MSX era el ordenador de Japón, quiero decir, de la nación, del país, ¿entiendes? Es que era el ordenador de ellos, quiero decir, no, allí no había otro ordenador, era su ordenador, bueno, había más ordenadores, pero era su estándar, quiero decir, su estándar, el ordenador principal, claro, el ordenador de las masas. Exactamente, era el espectro en japonés. El espectro, efectivamente, mira, ahí lo definiste, diste en el clavo, el espectro en japonés. Exacto. Pues, nada, ¿te parece bien y subimos un peldaño al número 4? Por supuesto. A ver qué nos trae en el número 4. Pues mira, ahora vamos a pasar al género que defina la MSX, que es el género de los shooting apps. O sea que, yo creo que el ordenador, el ordenador japonés, pues, si algo destaca es por los grandes shooting apps que nos dejaron, bueno, en multitud de compañías. Era un ordenador que se prestaba mucho a este tipo de juegos, y bueno, traigo el número 4 a un buque insignia del ordenador, que es el Aleste 2. Es otro juego desarrollado por Compile, que en el año 1989, y que bueno, dentro de todos los que queremos al MSX, lo tenemos ahí arriba. No, para mí, no es de los mejores, es maravilloso. Pero explicaré ahora por qué no es de los mejores, aun siendo fantástico, claro. Es la secuela del Aleste 1 de la primera parte, que fue desarrollado en el 1988, y puedo decir que esta segunda parte es una continuación, porque el desarrollo sigue siendo el mismo, la jugabilidad, el gameplay es el mismo, etcétera, etcétera. Y fue desarrollado para MSX 2, no para MSX 1. Tiene también la característica, como la anterior, del MFM Pack, o sea, podemos tener el sonido de un MFM Pack, que le da muchísima más potencia sonora a lo que es el juego, y forma parte de una trilogía. Aleste 3, Aleste 3, forman tres partes, ¿no? Y también algo importante, este Aleste fue después portado a Megadrive, en el Musa, no sé si os suena, supongo que sí, el Aleste Musa, este, de Megadrive. Bueno, pues, es un juego, no, pues, pues sí, pues los que queremos a Megadrive, me acuerdo que tú eres Super Nintendo. Y, ya me acuerdo. Y podemos decir que es un shooter vertical, como podéis ver en las imágenes, que gráficamente es una barbaridad, es una barbaridad técnica, es una barbaridad alucinante. Y, bueno, musicalmente, pues, también es fantástico. Tiene un sistema de power-ups, también chulísimo, en el que puedes obtener armas de diferente tipo, armas secundarias, bueno, es una animalada. Pero tiene algo que no me gusta ya tanto, que es, que es un poco caótico, en el sentido de que, es tan rápido, tanto enemigo en pantalla a la vez, tanto, no sé, eso le resta un poquito de jugabilidad, desde mi punto de vista, vale, que es un poco caótico en ese sentido. Pero bueno, después, es una auténtica maravilla, ¿no? Él tiene una presentación que, joder, quién se la diera, a muchas consolas de 16 bits, y bueno, eso, que eso sostenga. yo te voy a decir, yo te voy a decir, soy malísimo, soy malísimo, pero quizás porque también me gusten a mí más los verticales que los horizontales, y este me gustó muchísimo, además, llego, consigo avanzar bastante como, bueno, bastante, bastante, no lo penséis, consigo avanzar, vamos, no como, 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 como los ejemplos que veremos luego, pero consigo avanzar, no sé, me gustó, se mueve de puta madre, tío, tiene unos gráficos, para mí, exquisitos, muy buenos. Es un juego de 16 bits, una plataforma de 8 bits, es que, te lo pones en un ordenador de 16 bits, y pasa, como un juego de, de una, una plataforma superior, es decir, porque gráficamente es tan bueno, es tan bien explotado el MSX2, que es, es alucinante, ¿no? También tengo que decir, para, por si quieres volver a echar una partida, metiendo el segundo disque, va a ser un juego muchísimo más sencillo, que metiendo el primero directamente, con la presentación, o sea que, todo el mundo que ha hecho una partida, que haga esto, que meta el segundo disque, y se ponga a jugar, ya veréis como cambia mucho, y eso, tío, de, 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 me dijo un amigo mío, que vive en Inglaterra, que es programador y tal, que es programador al MSX, y lo probé y efectivamente, es así, pasa, pasa eso, sí. Ah, pues igual me pasó a mí, porque a mí no me parece, o sea, no, no es que sea fácil, pero también, es que hay que mirar que yo soy un paquete, vuelvo a repetir, y no me pareció, bueno, que yo, más o menos avancé y tal, y digo, joder, pues está de puta madre. A mí me parece difícil, cada uno, o sea, tiene sus habilidades, para mí es difícil, los más difíciles son los de Konami, ¿no? Pero, y la saga Gradius, pero bueno, este le llega, le llega, le llega hoy bastante. Pero bueno, estamos ante un juego realmente alucinante, gráficamente, es una brutalidad, y el sonido es alucinante. Yo lo recomiendo al 100%, porque ya digo que yo no estoy muy puesto en el género, soy muy malo jugando estos juegos, bueno, en general, a casi todos los juegos, pero en especial a los juegos de naves, a los shooters, o shooting ups, o como lo queráis llamar, y este me gustó y me sorprendió mucho, ya no solo por lo que comentábamos antes, la calidad gráfica, el sonido, lo bien que se mueven los scrolls y la nave, sino por, no sé, tío, la jugabilidad, la aparición de puta madre. El scroll, el scroll, a ver, ¿por qué funciona también un MSX2 con ese scroll tan guay? Claro. Porque el scroll MSX2 solo tiene scroll vertical, por ejemplo, no horizontal, eso no llegaría hasta el MSX2+. La pregunta es por qué, la pregunta es por qué no decidieron metérselo. A veces, a ver, a lo mejor hay por aquí, la gente técnica sabrá, pero tampoco encuentras explicaciones, esto en ningún foro de MSX, ni nada, de que buscas y tal, pero a veces charlando con gente que sabe, ¿no?, del mundillo y tal, entre nosotros y tal, pues teníamos la conclusión de que no decidieron en Japón, pues, como imprescindible, metérselo, porque en esa época lo que reinaba en los hornos recreativos eran los shooting ups verticales. Los verticales. Entonces, simplemente decidieron no hacerlo porque no lo consideraron imprescindible, ¿sabes? Sí, sí. Y puede ser, puede ser la razón, ¿por qué no?, ¿por qué no?, de no decidir hacerlo. Pero bueno, que lo sepáis, por el MSX1, todo hace el scroll por bloques de sprites, ¿no?, pero bueno, porque no tiene ni horizontal ni vertical por hardware, pero el MSX2 tiene vertical por hardware, pero no horizontal. No, no, este juego se mueve, es como digo yo, canela en rama, A mí, a mí me gustó mucho, me sorprendió mucho, bueno, yo lo desconocía completamente, al igual que los otros. Bueno, los otros que vienen, sí los conocía, pero no de haberlos jugado, ¿eh? Pero este precisamente no, no lo controlaba y me sorprendió muchísimo, ¿eh? Marcos, por eso muchas veces cuando, cuando dices, joder, es que el MSX, técnicamente, sobre todo el MSX2, que es el que, era una brutalidad técnica por encima del resto, porque cuando, cuando hay gente que dice, pero que tal Iván, que fanboy, pero tío, es que cuando juegues una cosa así y ves el resto de plataformas con sus juegos, sin desmerecer, ves la diferencia, ¿entiendes? Y dices tú, porque en un juego así no lo encuentras en ninguna otra plataforma de 8 bits de la época. De micro ordenadores, de micro ordenadores, no, porque, claro, Commodore tiene juegazo, pero no llegan a este nivel, no llegan a este nivel. Sí, no, 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 este es, este es impresionante, este es muy, muy, pero que muy bueno, ya lo podéis ver, observar ahí, que lo bien que se mueve, todos los gráficos limpios con su colorido, es acojonante, de verdad, echad un veo, que incluso a los que no os den más por el género como soy yo, que yo no estoy puesto en el tema y me gustó muchísimo y lo pasé de puta madre intentando ahí capturar este pequeño gameplay. Jaime, Jaime, no sé si quieres añadir algo más antes de pasar al siguiente. Bueno, pues nada, decir que, como dije antes, es una trilogía, al Este 1-2 y al Este Gaiden, al Este Gaiden es un juego que cambia totalmente el planteamiento, respecto a, al ser un shooter, pero es otro tipo de shooter y apareció en una revista, no apareció como juego oficial, apareció en una revista que Compilio decidió meterlo, que lo interese, pues puede echarle un veo a estos tres, porque va a alucinar y va a disfrutar de un shooting up, sobre todo en las dos primeras partes, realmente, pues increíble. Nada más. Pues vamos a darle al play, subimos con el ascensor y piso número 3, ¿qué traes en la tercera posición? Ya nos estamos acercando ahí al top 3. Al top, al top. Pues vamos a hablar de un juego de plataformas y puzzle, todo un poquillo, que se llama Kings Valley 2, que es un juego, pues, único e irrepetible, ¿no? Único e irrepetible porque es, no sé la palabra, pero lo puedo decir como de otra galaxia, ¿no? Porque tiene una mezcla de adicción, de, 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 de todo, de, hay que darle al coco para poder salir de situaciones, etcétera, etcétera, maravilloso. Es un juego de Konami, como no, vamos a hablar ahora de la gran Konami, del año 188, sería la segunda parte del Kings Valley, que fue desarrollado en el 85, que no tiene, que técnicamente no tiene nada que ver con este juego, aunque la, el gameplay es muy parecido, pero bueno, si compas uno con otro, ves los años que pasaron y las, las cualidades, como Konami, con el tiempo, pues fue aprovechando cada vez mejor la máquina, entendía mejor la máquina, la conocía, y supo sacarle rendimiento máximo al MSX, ¿no? Es un juego, pues, como digo, de, de plataformas, de puzzles, todo junto, en el cual tienes que, estás metido en unas, en unas pirámides, en las cuales, pues tienes que recogerse de diferentes gemas, para poder salir de ella. ¿Qué pasa? Pues que, tienes que cogerlas en un orden determinado, usando diferentes utensilios, como por ejemplo, un pico, ¿sabes? Es un taladro, y utilizarlos en el orden correcto, porque si los utilizas mal, pues te quedas atrapado y puedes salir de la fase. ¡Eta, la ocasión! Después, aparte, tienes enemigos para hacerlo todo más complicado, y tienes armas para poder defender de ellos, como un boomerang, un cuchillo, etcétera. Gráficamente, es una virguería absoluta, es absoluta. Tiene una adicción de 10, cuando digo de 10, es de 10, no exagero, es un juego que como, es una partida, ya no lo puedes dejar, no lo puedes dejar. Y tengo que decir que hubo dos versiones, un cartucho para MSX1, que aprovechaba las cualidades del MSX1, y un cartucho para MSX2, independiente, que aprovechaba las características a nivel gráfico, que era superior al MSX1, y que le daba más color a los fondos y a las gemas, y etcétera, una cosa más por ahí. De hecho, el gameplay que podéis observar es del 2, o sea, de MSX2. De MSX2, sí. Pero bueno, el MSX1 casi llega a la par, es decir, no vais a pensar que hay mucha diferencia. Sí, yo de hecho lo cargé al principio y luego decidí capturar este. Digo, ya que existe la versión de MSX2, vamos a ponerla todo full. Pero sí, sí, sí que está muy bien el de MSX1, doy fe de ello. Y parece un juego de recreativa, sinceramente, Marcos, parece un juego de recreativa. Lo pones en una recreativa, sobre todo de MSX2, y la gente no piensa que es de un ordenador de 8 bits, porque hay que partir de esa base. Bueno, también tengo que decir que también viene en Japón, pues se desarrolló un editor, como el cartucho de MSX2, pues se desarrolló un especie de editor de pirámides, incluso hubo un concurso en una revista japonesa al que le daban un ganador que dictaba las pirámides, o sea, más chulas, etcétera, etcétera, con un cartucho de oro. Bueno, era una cosa así muy guay, en Japón se lo curraba mucho, como ves. Y nada, después también tiene un sistema de password, que también tiene el de MSX1 para poder ir directamente a un nivel determinado, o sea, que está guay, quiero decir, para poder continuar desde ahí, bueno, está muy guay. Y bueno, la temática, la temática en esta segunda parte es del héroe que se llama Big 13 en este caso, que es familiar desde la primera parte y que esas pirámides pues es una especie de conducto de los alienígenas a través del cual una energía puedan destruir la tienda. La misión es, pues nada, llegar al final y destruir a los alienígenas de estas pirámides. Es que es así muy majo el argumento, ¿no? No, este juego también me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, Jaime. ¿Y qué me dices del aspecto sonoro? Puse el SCC de Konami y es bestial. Es impresionante, es impresionante y gráficamente está también muy chulo. Esto va a hacer la delicia de la gente que os guste en el tema de los puzzles, ojito, porque es mucho más complejo de lo que podéis ver ahí en... Yo no sé hasta qué nivel llego, estoy ya en el tercero en el que podéis ver en las imágenes, pero es bastante más complejo que se ve en las imágenes. Ahí veis a lo mejor dos o tres objetos para coger no sé qué, pero ojito porque hay que saber cogerlos justo en el momento adecuado, claro, es lo que dices tú. Como nos equivoquemos, el objeto ya no se puede usar y nos podemos quedar trabados en el... En el... para volver otra vez a reanudar la fase. Claro. Bueno, y aquí esto ha metido en la banda sonora, porque también es algo importante, remarco, que le echéis un ojo a la banda sonora, bueno, que prestéis atención a la banda sonora, aparece dentro de los componentes una señorita llamada Michuri Yamane, ¿os suena? ¿Os suena el Castlevania Sin... Pero sonará el Castlevania Symphony of the Night? Sí, ese me lo llega a ventilar, sí, me lo llega a ventilar. Adivinad de quién era la banda sonora, de Michuri Yamane, o sea, de esta señorita, o sea, que para que veáis MSX a qué cachorritos fue engendrando poquito a poco, a gente como esta, que después llegó tan alto y es tan reconocida dentro de... Bueno, de lo que son las composiciones de videojuegos, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad, Michuri Yamane. No, juego, ya digo, altamente recomendado, de verdad, y hay gente por ahí que sé que le gustan mucho los juegos estos de darle al coco, y echadme un veo a este si no lo conocéis, porque... Además está de puta madre porque tiene una cosa que tiene passwords el juego, entonces... claro, para poder continuar y todo lo apuntas y continúa. Un poco la vida, que hombre, quieras que no... No son los niveles que tendrán, me imagino que muchos, porque estos juegos tienden a tener muchísimos niveles. Una pasatilla, creo que tiene 10 pirámides, con varios subniveles, cada pirámide si eran... Bueno, ahora no me acuerdo, no me acuerdo cuántas fases tenía. Sí, no, eran 6 pirámides con 10 niveles cada una. O sea, 60 fases. 60 fases, imaginaros la barbaridad. 60 fases tenía, exactamente. Yo lo compré, después de comprarme el MSI 3 y darme tan boca abierto, pues volví a comprar un cartucho con SCC y compré a este. El Kings Valley me lo ventilé, me lo ventilé en aquella época. Hasta que mi madre me lo tiró a la búscula. Ahora anda por sobre los 150 euros, ¿sabes? 150-200 euros el cartucho. Menuda broma. Menuda broma. Es que es un clásico, Marco, ¿sabes? Y bueno, comentaba por ahí que había unos 5.000 cartuchos, o sea, se publicaron 5.000 cartuchos, se vendieron 5.000 cartuchos. Usted, muy pocos, ¿no? Poquitos, por eso te digo, por eso. Yo lo leí por ahí en una entrevista, en una entrevista. Que le correga a alguien, pero fue lo que leí, ya alguien importante, digo, en otra hora de esto. Muy pocos, muy pocos, sí señor, pero gran juego, gran juego este Kings Valley y... ¿añades algo más o nos vamos directamente a atacar el número 2? Número 2, vamos a poner. Venga, damos caña y ¿qué nos traes en el número 2? Bueno, pues nada, en el número 2 un shooting up maravilloso. ¿Y cuál es? Pues adivinamos, Space Mambo, ahí estamos. Ay, amigo, ay, amigo. Es que no podemos... Es material de calidad, ¿eh? Es material de calidad. Esto es, esto son bombas atómicas, todo lo que estoy trayendo, creo que Gobelius 2, Aleste 2, Kings Valley 2, son bombas de relojería puras y duras, ¿eh? Uf, si alguien no juega más juegos de MSX, dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué ordenador es este? Yo creo que es una muestra bastante de lo que llegó a ser el MSX. Bueno, pues Space Mambo se publica en el año 1989 y a pesar de que nosotros lo conocemos tanto aquí en Occidente, no fue tan reconocido y quizás fue porque no fue sacado directamente, publicado directamente en Japón, ¿no? Y entonces creo que le da un poco de menos valor a este juego de lo que tiene, porque sin duda es el mejor shooting up de la historia del MSX. Estaba en la última época de Konami en MSX, ¿no? O sea, en los últimos años y bueno, ya este fue de los últimos títulos que Konami realizó para el ordenador japonés y ya tenían un doiño de la máquina, bueno, bestial, ¿no? y lograron que un shooting up como este de scroll horizontal mediante unas técnicas de programación hacer que tú, alguien que no supiese realmente que eso se hizo, se diera cuenta de que mediante ese grupo de programación el scroll apenas se note que se ha hecho por bloques de sprites, ¿no? Sí, porque se mueve, bueno, lo podéis apreciar en las imágenes, claro, se mueve impresionante. Solo hay algo que lo delata, que la margen derecha arriba, hay como una especie de parpadeo, pequeñito, no sé si os fijáis, arriba a la derecha, ¿vale? Y ese es lo único que lo delata de que se está haciendo, pero va tan deprisa que no se nota nada. Estamos hablando de MSX2. ¿Qué pasa? Mira, Marcos, para la gente, para que lo sepa, cuando en un disquete aparezca MSX2, por ejemplo, o MSX2 más plus, o aparezca MSX, MSX2 en un disquete o un cartucho, significa que vale para la plataforma primera, pero que también aprovecha una de las características de la plataforma que la sigue. No sé si me seguís. O sea, que tú puedes cargar un juego de MSX2, lo puedes cargar en el uno. No, 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 Si un cartucho, por ejemplo, vamos a hablar de MSX2 y MSX2 más plus, este, por ejemplo, esto es un cartucho que en la carátula del juego, en la portada pone eso, MSX2, MSX2 más plus, vale, lo cargas en un 2 y cojonudo, ves, va todo genial, tal, 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 pero ¿qué pasa? Pones el mismo cartucho, un MSX2 más plus y aprovecha el hardware de scroll horizontal del MSX2 más plus. Sí, sí, por ejemplo, otro ejemplo más, bueno, después hablo de otro ejemplo más en el siguiente juego porque ahí lo podemos entender mejor con el MSX1 y el MSX2, pero eso es un ejemplo, ¿entendemos? Creo que se entendió bien, sí, 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 exactamente, te lo pillé ahora, por ejemplo, el mismo cartucho desbloquea las capacidades o las, esas características extras en el ordenador. Exactamente, imaginaos qué nivel de programación llegaron, imaginaos qué nivel de programación, por ejemplo, el Goldbelius 2 cargado un MSX2 más plus tiene unos gráficos un poco más definidos con más color y es más luido el juego, entonces, pero bueno, el proyecto base, o sea, el juego que fue diseñado fue para MSX2, no sé si me entendéis entonces, eso es lo que quiero explicar, entonces, por eso a veces me preguntan ¿por qué pone MSX2 y MSX2 más plus? ¿por qué pone MSX y MSX2? Pues por esta razón, porque aprovechan una característica de la plataforma superior. Bueno, Space Mambo, que voy a contar, que voy a decir que no veáis ahí, gráficos, impresionantes. Te puedo contar, por primera vez, introducen el scroll para attacks, Konami, esto es una novedad, en ellos, en MSX, el SCC, la palabra que lo define es impactante, es impactante, de hecho, este juego tuvo tanta influencia, Marcos, perdón que te corte tanto, tío, a lo mejor me estoy pasando... Aquí eres el que más conoce, yo me limité simplemente a probarlos un poco, echar unas partidillas y capturar y dos minutillos de gameplay. Vale, no me lo dices, que me emociono, me emociono, y a veces estás hablando y me meto... porque no quiero que se me olvide nada, ¿sabes? Imaginaros qué influencia tuvo esto dentro de la propia Konami y posteriormente, la propia Konami, como digo, sacó una recreativa que vivía directamente de Space Mambo que es el Thundercross, a lo mejor lo conocéis. Ese es... O sea, lo conozco, pero no lo jugué nunca, es esta... No, Thundercross, espera, perdón, lo estoy confundiendo yo ahora con Thunder Force, de Mega Drive, ¿no? No, eso es un shoot and up de corte horizontal, bueno, ya te digo, es súper similar al Space Mambo. Pero Thundercross sí me suena, igual hasta lo probé alguna vez en MAME, tío, no te diría yo que... Seguramente, seguramente. Pero dale, dale, sí. Bueno, pues nada, que digo que el SCC, pues aquí, bestial, los bosses finales tienen un tamaño descomunal. Mortífero, tío. Bueno, aquí precisamente ahora que estás hablando de ellos, estamos viendo uno de ellos con un tanque, no sé lo que es exactamente. Se mueve como con las ruedas de un tanque, despegan naves, gigantes. La primera fase, es la primera fase. es un criminal, y todo a ellos sin ralentizar una puta... Ahí, ahí es lo que voy yo. Y aparte tiene diferentes tipos de scroll, hacia abajo, bueno, es una pasada, no se limita eso. Bueno, técnicamente es que, ya te digo, yo estoy hablando de que es un juego que no es que sea un shooting up muy bueno dentro de los 8 bits de MSX, es que es uno de los mejores shooting ups de la historia y no estoy exagerando en absoluto, ¿eh? Y esta idea la comparte más gente porque es una pasada, una pasada, absoluta. Bueno, y tiene una presentación también muy chula. Sí, algo, algo, de esta sí que capturé aquí algo, pudisteis ver en las imágenes, algo de la presentación, pero lo de los bosses es impresionante, es que son gigantes, no, son lo siguiente, venga, subir el scroll, lo que dices tú, scroll es hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, es criminal, criminal, tío. La verdad que gráficamente, bueno, un colorido espectacular, en la siguiente fase ya visteis, porque ahora ya hizo un poco de bucle el juego, los fondos que tiene, bueno, es impresionante, impresionante. Bueno, los Powerless también son estilo Gradius, y dice, está muy guay, muy guay. Yo creo que es la joya de la corona de Konami, por supuesto, y del MSX en general. Tiene, sabes si este juego, este juego es inédito de MSX, no tuvo ningún remake, ni ninguna versión a otras máquinas, ni nada, ¿no? Pregunto, que yo sepa, no, pero bueno, como este mundillo es tan así, igual hay alguna, sé que un programador independiente ahora de lo que se dice, la escena, estaba haciendo el Mambo 2, o no se lo acabó, no lo acabó, estaba en ello, y no sé, pero bueno, no sé si se, yo no lo vi, si hay alguien que sepa que lo hay, pues no sé, pero es raro, porque me llamaría la atención si hubiese para otra plataforma, pero bueno, no lo sé, no te puedo decir 100%, porque no lo sé. Bueno, pues ahí os queda ese Space Mambo, a los amantes de los Shoot'n'Ups, bueno, tenéis aquí en este top curro, tenéis curro para probar, sobre todo si no, si no los habéis probado, seáis del sistema que seáis, porque, claro, aquí hay material, pero de sobra, material además, bueno, de primera fila. Aparte, tío, es que ves este juego y te pasa algo como en la Liste 2, parece un juego de 16 bits de una amiga, de un comodoro amiga, o de, y no es ajeno, de la Mega Drive, quizás la paleta de colores te da un poco el cante de que no es tan extensa como en la de más de 16 bits, pero el resto, ¿te lo crees? ¿te lo crees? Sí, bueno, en este caso, en este Space Mambo, está muy bien la paleta, está muy bien escogido los colores y está, no sé, tiene un colorido muy, muy, pero muy potente, muy potente. sí, los 512 colores del MSX2 pues están muy bien elegidos en lo que es el juego. Sí, sí, pues nos vamos directos al número 1 y Jaime, que eresis, que nos traes ahí en ese número 1. Bueno, pues tengo que argumentar para la elección del número 1, pues causas sentimentales y bueno, causas jugables, por supuesto, técnicas, de todo, esto es un maremárum de virtud de este juego y como no, es otro juego de Konami y es el Nemesis 3. El Nemesis 3. Es un juego del año 1988 y bueno, y me lo compré a través de Mailsoft y me lo regaló mi abuelo que lo fue a buscar a correos, me lo compró porque no tenía pasta y me acuerdo aquella escena en las escaleras de mi casa todavía a día de hoy después de tantos años pues se quedó clavada dentro de mí y como ese verano el MSX se transformó de ser el peor ordenador que pensaba que existía a la máquina de mis sueños y no exagero, Marcos, no exagero. El salto entre cintas y cartuchos o juegos japoneses si queremos contra juegos europeos occidentales es que esto es una brutalidad técnica y estamos hablando de un juego para MSX1 yo invito a cualquier persona que juega esto que se dé cuenta que es un MSX de primera generación de esos primeros que salieron y que vea hasta qué punto llegaron a explotarlo yo creo que estaba al máximo a todos los niveles tanto gráfico como sonoro y bueno pues es maravilloso. Tengo que decir que en Japón salió con otro nombre que fue Gofer no Yabu Episodio 2 que tiene otro bueno ya sabéis cómo son con sus títulos y es la cuarta parte de la familia de la familia hasta de Nemesis que nos trajo con Nami Nemesis Salamander que muchas veces nos olvidamos Salamander yo conocí el Salamander en 8 bits tío en Spectrum lo hay en Astrum no lo sé pero yo lo conocí en Spectrum aquí en un vecino de aquí del portal lo tenía en Spectrum ese señor pues para MSX la Nemesis 1 o Gradius 1 o 2 Salamander y Nemesis 3 pues supone la familia Nemesis Gradius para MSX y Salamander es también una brutalidad para MSX 1 porque toda la familia está hecha creada en base para el MSX 1 y bueno y nada decir que si usted tenga corte horizontal como veis en las imágenes con un sistema de shoot and up pues nada vas cogiendo cápsulas y te vas bueno vas añadiendo por abajo y eligiendo una tecla cuando querías una arma determinada puedes elegir encontrar armas ocultas en lugares determinados tiene dos tipos de finales bueno y malo según si coges una cosa determinada en la última fase o sea que es un juego muy currado tiene una historia que complementa muy bien al resto de la familia de la saga bueno hay 11 fases bueno son 2 megabits de juego tiene un SCC extraordinario en el cual también aparece compositores como Yamane otra vez bueno que voy a decir tiene un colorido maravilloso unos jefes finales de fase enormes una edición tremenda sin ser tan difícil como el resto es un juego pues que engancha mucho no se más que decir para mi es un conjunto de virtudes entonces claro aquí lógicamente a la gente a lo mejor le podrá parecer de todo lo que hemos enseñado aquí Jaime el hermano porque aquí sí que se nota lo del scroll claro 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 pero tengo que decir una cosa una vez también Pepa Lacan hablando del MSI 3 en su canal dice lo mismo no afecta para nada la jugabilidad al scroll llama la atención pero a la hora de jugar cuando juegas ni te acuerdas del scroll es decir porque es tan maravilloso todo que te olvidas de que ese scroll va por bloques de sprites y bueno era una limitación del MSX 1 pero que no quita para nada ninguna de las virtudes de estos juegos es el problema que tuvimos ahí MSX y la gente del Astra con el tema de los scrolls que luego es verdad tío que luego ves por ejemplo una máquina como el Commodore y dices joder tío claro a unas velocidades que dices esto no es normal tío pero bueno algún peaje que tuvimos que pagar los usuarios de estos dos ordenadores ahí en Spectrum iba todo un poco más fluido pero bueno pero todo blanco y negro tío todo blanco y negro claro ahí está a base de sacrificar el color pero hombre no a ver es lo que dices tú no afecta para nada la jugabilidad pero sí que sí es verdad que comparado con los otros que enseñamos sí que se ve que el scroll va de aquella manera que es lo que dices tú a bloques pero de todas maneras enemigo bueno enemigos aquí vemos por ejemplo los soles estos de marca a mí me parece un juego dificilísimo tío dificilísimo pero a mal no poder pues es más fácil de la familia pues GONAMI y sus juegos eran súper complicados estos de Gradius eran jodidos jodidos pero bueno yo vuelvo a decir echarle darle una oportunidad y veréis que es un juego fascinante porque tanto el sonido como todo es alucinante lo que se puede llegar a conseguir con MSX1 bueno y aquí lo que hay que comentar antes mira aquí pasa otra cosa parecida como lo que comenté antes en la carátula del cartucho pone MSX de MSX2 pues el mismo cartucho lo pones en un MSX2 y aprovecha la mejor paleta de colores de la segunda generación de MSX el mismo cartucho como se lo curraban ahí y oye y en el MSX en el 2 también tenés mejor scroll bueno y es que el scroll era el mismo me dices que era solo vertical claro solo vertical por hardware por eso en el MSX2 el scroll vertical va tan fluido porque es por hardware oye a todo esto porque ahora ya llegamos a ya vamos a la parte bueno que cojones vamos a entrar quieres añadir algo 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 más de este juego o pasamos ya a la última parte vale pues que la gente que la gente le eche una partida a cada uno y se da cuenta de la dimensión que tiene el ordenador japonés nada más que los animo a que a que le den una oportunidad si no lo conocen porque es un gran desconocido aunque suene tan así pero es un gran desconocido para muchísima gente el MSX y bueno me gustaría bueno pues programas como estos que me dan la oportunidad de aparecer aquí pues que anima a la gente a que a que toque el ordenador o que juegue el emulador el Blue MSX que es un gran emulador la verdad que está muy chulo y que nada que los pruebe este o otros da igual los que quiera si echarlo un veo echarlo un veo que hay hay grandísimos juegos ojito que que hay grandísimos juegos voy ahora a apagar la luz aquí en el monitor porque ahora vamos a pasar a la última parte y te quería preguntar yo que como eres un gran aficionado a los a los shooters eh y cual es tu favorito de toda la historia este Nemesis 3 o es o tienes otro en general o en general de todos los que tú llevas jugado en este en todos estos años de jugón vale te voy a decir el más maravilloso shoot'em up al que jugué en mi vida el shoot'em up más fresco más innovador más que dices que es esto y seguro que mucha gente no lo conoce el título es Darwin 4078 Darwin 4 uff yo ni idea y para que plataforma ha estado esa Darkade es para un arcade es Arcade sí lo tengo que apuntar y probarlo en Mame yo ahora he hecho el reumbeo pues para mí es el más maravilloso shoot'em up que jugué en mi vida de hecho el abarto es a lo que le dedico muchísimas veces segundo puesto segundo puesto Terracresta por supuesto hostia espera el Terracresta que siempre lo confundimos el Terracresta es el que salen los 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 lagartos estos andando por el suelo ¿no? exactamente joder tío el Terracresta lo saqué yo bueno no sé si salió ya no bueno sí cuando veáis este vídeo sí cuando veáis este vídeo ya lo habréis visto en la sección de los arcades de mi pueblo en el salón de juegos el original que tuvimos aquí antes de que llegaran nosotros dos ahí ahí pude viciar al Terracresta es que siempre confundo el Terracresta con el Moon Creper impresionante el Terracresta para mí es una si sabes las partidas que le dediqué ese juego Marcos bueno y al Darwin una animalada o sea que el Darwin el nombre no es casual no es casual porque vas cogiendo letras que van apareciendo y la nave va evolucionando ¿sabes? es una pasada yo la parte de que es muy reconocido a todo el mundo que le ha hecho una partida porque es una pasada de shooting up y Saigo Saigo también es otro amante de este juego que nos conocí gracias a este videojuego que hay una versión la única plataforma que tiene una conversión de la arcade es MSX2 no hay otra conversión y viendo mi vídeo un día me habló y ahora me dijo hombre qué no sé qué te acabas de descubrir a través de este videojuego de tu gana y hablamos por Skype y tal muy guay o sea que mira no era yo el único que ama este juego y nada después hay muchos otros hay muchos otros ¿no? Dario ¿los Artty te molan o qué? la segunda parte de Artty me gusta más que la primera pero bueno pero no llega al límite de estos quiero decir no llega tanto tan allá sí, sí, sí yo a mí me gusta de estos juegos así de de bueno de naves y de tal joder pues ahora se me olvidó el nombre y a lo mejor me puedes ayudar tú tío que lo voy a traer también en los arcades de mi pueblo porque estaba un garito y le metimos es uno de aviones de Data East que se ve de vertical vertical Data East sí, aviones Data East vertical tío ah bueno Data East creo que era la segunda guerra mundial o como era no, es como de aviones modernos así como cazas y rollos así ah Data yo no se estaría metiendo la pata va por trail no puede ser va por trail efectivamente ahí diste de lleno el va por trail ese es uno que me gusta muchísimo ese juego y una gran conversión para Mega Drive cuidado está en Mega Drive ese juego yo lo jugué porque me compré el Mega Flash el Mega Flash el Air Drive chino por 39 euros por cierto está muy barato y lo compré en China y funciona que es una pasada y nada me hinché a jugar a ROMs de Mega Drive y muy guapo muy guapo el va por trail a mí me gusta mucho se comió muchos cinco duros muchas monedas aquí se comió muchos mira que ya le digo yo que no soy un aficionado al género y sin embargo por ejemplo ese juego se comió muy difícil eso es para mí puedo decir que yo soy un paquete pero para mí es muy chungo es chungo no es chungo es muy chungo sí sí te da razón pero aparte hay una música muy chula y tal engancha y ya así para acabar volviendo otra vez al MSX y al top ¿qué otros juegos así podrías citar que a lo mejor se hayan quedado fuera y digas tú joder porque yo recuerdo claro me dice mucha gente joder es que es un top 5 que sí hombre yo sé que es muy limitado eso lógicamente cinco juegos no son nada porque de cada plataforma con los catálogos tan enormes que tienen sobre todo los micros de 8 bits puedes hacer todos 100 y 200 y lo que quieras pero es que si no con lo que nos gusta hablar nos tiraríamos aquí imagínate si haces un 10 o un 20 yo que sé lo que podemos estar aquí cinco horas hablando tranquilamente y no es por otra cosa es limitado por el que aún así cinco juegos nos dan aquí para echar una vida pero ¿qué otros juegos a lo mejor a lo mejor crees tú que pudieran que podrían haber estado ahí metidos señalados a ver Marcos a mí me pasó lo mismo porque fue súper complicado y ya mira como no me decidí a meter pues dije meto esto y me olvido ya porque estaba tan preocupado sabía cuál iba a ser el número uno pero el resto ni idea porque no sabía eres como un padre ¿quién más a tu hijo mayor o tu hijo pequeño? lo mismo lo mismo pero entonces bueno pero uff mira solo la saga entera de Konami Gradius Salamander Gradius 1 2 Gradius 2 Gradius Salamander Gradius 1 incluidos en la lista ¿qué más? bueno juegos de cinta también metería a juegos de Eurosoft no sé si lo conocéis esta compañía holandesa que desarrolló para MSX tiene juegos chulísimos también metería tres o cuatro de ellos que aprovechan el MSX a tope bueno un montón tío un montón un montón de ellos la verdad es que sí joder a mí bueno un juego que ya sabéis que yo tomo un vídeo hecho aquí fue de los pocos que pude disfrutar en la época en MSX MSX en casa de uno de estos colegas junto con el Yarkun Fu que fue el primero que vi yo en MSX que fue el American Track este que vale puede ser podéis decir que eso es una mierda a mí me gusta mucho ese juego porque bueno me gustan mucho juegos de carreras y todo esto que es una cosa rara que siempre digo yo que me gustan mucho juegos de coches de carreras sin embargo no me da más ver ni la Fórmula 1 ni las motos ni es una cosa rara ni tampoco tengo especial interés en los coches de ni tunearlos ni llevar las llantas de no sé qué sabes lo que te digo no tengo ninguna afición así con el tema del motor pero sin embargo los juegos de carreras tío que me gustan muchísimo tío pero mucho mucho pues mira pues también podrías hablando de juegos de carreras por el Fórmula 1 Spirit de MSX que es una pasada una virguería el Kung Fu Master de MSX que es una adaptación del arcade junto con el NES las mejores que hay que es una pasada y el Kung Fu 2 de Konami el Adventure Island que es una es el el Waterboy de MSX que también está cojonudo es que ah el Galaga que es una conversión de la recreativa acojonante se la recomienda a todo el mundo a mí hay uno que me gusta mucho que es el Grisor de MSX que fue desarrollado también para cartucho con ese sonido que a mí me encanta bueno es que podía estar así toda la vida hay un montón de juegos hay un montón de juegos que nombraría y que sería interesante incluirlos en una lista pero bueno las listas son así los tops son así pues nada Jaime de verdad entonces ahora ya sí vamos a dar por finalizado este top animar a la gente que se apunte ya digo que os ponéis en contacto con nosotros por cualquiera de los mil medios disponibles que tenéis somos fáciles de localizar nos decís cinco juegos de la plataforma que vosotros queráis no hace falta que sean ni los mejores técnicamente ni nada simplemente los que más gracia o más os llamaran la atención o más horas le dedicarais vosotros en la época y a correr Jaime ha sido un placer contar contigo a ver si te vemos por aquí en otra ocasión que no pase tanto tiempo y nada que sigas ánimo ahí que sigas ahí con ese canal dale caña así como Dora Amiga tío hombre ahora ahora hay que comprometerse somos 500 ya y esto creció mucho entonces ahora hay mucha gente que me pide me pide y no sé aunque no tengo tengo que hacerlo porque me gusta mucho y una vez que te comprometiste pues tienes que ir haciendo cosillas porque la gente te da las gracias y bueno esas cosas te recompensan ¿sabes? gracias por subir el vídeo y que te guste y tal y que veas que las cosas que haces te gustan pues hay que seguir y bueno y veo que el canal gusta y que crece y me mola no voy a mentir no voy a mentir ahora en solitario ahora en solitario por cierto que ahora Spota está off durante una temporada larga entonces pero bueno es lo que hay yo lo sigo echando mucho de menos vamos un saludo desde aquí a Spota por si llega el vídeo así que un saludo Spota y mucho ánimo Marcos y mucho ánimo por todo él ya sabe por qué ahora que hablamos pues ánimo para él sí señor exactamente pues nada Jaime un saludo para ti y para el resto nos dejáis por ahí comentarios los que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós muy bien venga hasta luego chao chao